A partir de este viernes 21 de julio, la avenida Paseo de las Flores estará cerrada a la circulación entre la avenida México y la calle Manuel Lepe debido a trabajos de repavimentación que realiza el municipio. Desde la mañana de este viernes, los elementos de tránsito acudieron a dicha vialidad para colocar los conos y trafitambos e impedir el flujo de vehículos. Esta acción provocó que la avenida México se convirtiera en un escenario de caos debido a que todos los conductores tuvieron que entrar por la avenida Las Palmas que también está en obras. Incorporarse de avenida México a Medina Asencio representa casi 30 minutos de tiempo pues son cientos de vehículos los que transitan por la dañada avenida Las Palmas que en un gran tramo solo tiene un carril en cada sentido. Los trabajos en la avenida Paseo de las Flores durarán cerca de 10 días en la etapa de reencarpetamiento. Sin embargo, después habrá cortes parciales de la vialidad para el balizamiento y otros detalles no especificados en la obra. Mientras tanto, los conductores deberán utilizar vías alternas para llegar desde avenida México hasta Medina Asencio y además de la avenida Las Palmas, la única alternativa es la Politécnico Nacional. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Milton Colmenares.